Arranca, rejita, arranca, light el tema. ¿Va a renovar contrato de soltería o se enamora? ¿En qué queda? ¿En qué quedamos? No, queda, dice, la soltería y yo, vamos a renovar contrato un año más. Sí, pero, sonrió y dice que se le cayó todo en la estantería. Sí, no, pero, no. No. No, no, no lo suficiente. Bueno, en verdad pasa, le rompen el corazón, dice él, que le rompen el corazón y bueno, por eso dice, nadie duele para siempre. Ah, ok, no. Claro, él, cuando hablás de él, ¿de quién hablás de él? Somos vos, ¿eh? De Jorge. Ya te he venido de Jorge. De Jorge. Pará, estás igual que Shakira con el autobiográfico. ¿Es autobiográfico? No, 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 tipo de él, como de la canción. De la canción, ¿no le representa? O sea, ¿no podría hablar de vos también? Te voy a reír, boludo. Esperá, vamos de vuelta. Acomódale, Jorge. Vamos a empezar a hablar, a ver, aparentenme. Bueno, yo te pregunté. Hablanos de Cupido nuevo. ¿Qué es Cupido? Cupido no, ¿qué me preguntaste vos? Si la canción tenía que ir algo conmigo. Claro, si te sentías identificado en eso de decir, me voy a quedar soltero. Hay algo de realidad y algo de ficción también. Si no, las canciones son así, ¿o no? Hay cosas que pueden ser, tipo, para mí. No le tienes a la vida, Jorge. Hay cosas que pueden ser mías, literal, y hay otras de la canción que son para que la gente se sienta identificada. Claro. El que esté pasando por un momento así, se siente identificado. Ahora, ¿hay alguna parte que sí, que es mía, que es mi vida? Claro. No toda. ¿Y cuál sería, entonces? ¿De este momento o de tiempo pasado? ¿De este momento estás soltero o está el reja? Ay, pobre reja. No, en este momento soy soltero. Soltero. Sí. Sí. Tiene un par de cosas. Cuando dice, se solicita Cupido nuevo, el mío se droga. Bueno. Ahí está, ahí está sonando. Esperá, pero escuchen. El mío se droga. ¿Puedo seguir cantándola? Sí, obvio. Dice, una metáfora de que le da igual. El chupan huevo le da igual, ¿no? Entonces dice, se lava las manos, dice que es todo culpa de mi apego. Bueno, capaz que la parte de apego me puedo sentir un poco identificada. Y algunas partes también. Pero en verdad, esa canción para que... Pero hablás del amor propio también ahí decís, ¿no? Sí, claro. Me voy a priorizar a mí, no por ego, sino porque me quiero querer más como soy. Sí. Bien. Ahora, de aquel pibe, te voy a sacar de esta zona incómoda. De aquel pibe de 13 años que laburaba en el mercado modelo, ¿no? Sí. A este presente tuyo que seguís teniendo éxito a nivel musical. Si mirás un poco para atrás, ¿te sorprenden todas las cosas que te pasaron? Sí, claro. A ver, yo soñaba con tocar en el boliche de moda de esa época. De cuando yo tenía... Yo empecé a los 16. A los 16 soñaba con tocar en el boliche de moda de esa época. Yo no pensaba... Tipo, era lo que en mi mente podía pensar. Y que suena alguna canción mía. Listo. No pensé hacer tipo una gira por el interior de Uruguay. ¿Laborabas para juntar plata y tener una banda? ¿Tu propia banda? Sí. Esa era la idea. Sí, claro. Siempre tuviste cabeza de productor. Sí, sí. Sí, siempre tuve esa. De chiquito yo me fijaba... Pero de chiquito, de 7 años, me fijaba, miraba la tele, miraba las bandas que vivían, me fijaba qué disco sacaba, no sé, cualquier banda. Y ahí ya me daba cuenta cuál era el hit del disco. Me fijaba qué apuntaban. Pero de chico, sin darme cuenta, me encantaba, me llamaba mucho la atención ver qué era lo comercial, ver qué le gustaba a la gente. Yo escuchaba el tema y decía, esto a la gente le va a encantar, de bandas nuevas. Claro. Pero yo te digo 9 años. Ahora, ¿te pone nervioso o te estresa cuando sacás un tema de ver cuánto lo acepta la gente, si se está volviendo popular? Sí, claro. Sí, siempre sale... Eso lo tengo en todos los temas, sí. Me fijo todo el tiempo a ver si funciona o no funciona. Y es convivir con esa presión también, ¿no? ¿Y cuándo te das cuenta si tocó? Ay, ahora es tan difícil. Porque ahora es, ¿pegó un TikTok o no pegó o pegó dónde? Sí, pero ¿sabés qué pasa también? Que el tema, pegan TikTok y se queda TikTok y no llega a YouTube ni a Spotify. Ah, ok. Eso también pasa. Entonces yo saco un tema. Tiene que trascender a todas las plataformas. Sí. Sacó un tema, tuvimos y me pasó un tema, que sacó un tema con Lira y metimos 3 millones en TikTok antes que salga. Antes que salga la cancilla tenía 3 millones en TikTok. Dijimos, listo, está pegadísimo. ¿Y no? Y la sacamos y no pasó nada. Entonces eso pasa, pasa. Se queda encerrada en la plataforma y no sale. ¿Cómo? No sé. La canción Mía, besame fue un hit de TikTok y salió en YouTube y ya salió pegada, como quien dice. Claro. Y cómo venís trabajando ahora para este año, sacaste este tema, venís con otros temas, vas a tener trabajando con otros músicos, otros cantantes. ¿Tenés idea? Sí. Ahora voy a sacar un par de temas que tengo ahí guardados que no saqué, que voy a sacar todos. Y después saco un EP, que son todos mis temas viejos, en remix. Con artistas... ¿Invitados? Invitados. Mirá. Está el Autidram, está Rose. Y bueno, hay un par, hay unos cuantos. Y eso va a estar muy bueno. Y a eso le tengo mucha fe, seguramente funcione mucho, porque son reversiones. Están siendo hit de remix, ¿no? Claro, los remix están siendo hit ahora. Claro. Entonces tengo mucha fe, están buenos. El de Soltero hasta la tumba está bueno. ¿Con quién lo va a hacer el de Soltero hasta la tumba? Está Rose, que es una banda nueva que la está rompiendo. Está el Autidram. Y estamos viendo el tercero y el cuarto. Estamos por cerrar eso. Faltan dos más. ¿Te seguís durmiendo a las cinco de la mañana todos los días? Sí, claro. Cinco, cuatro. Y me van a ponerle a las dos y media. Porque sabías que tenías que venir. Sí, claro. Ya no, lo venías pensando. Qué responsable. Pero antes te pasaba de no dormir porque tenías ahí un tema. ¿No? A ver, contame. Con eso. ¿Tuviste problemas de depresión? A mí me daba de chiquito, de chiquito, no sé por qué, ataque de pánico de madrugada. Desde muy chico. Hasta que en una empezó a ser cada vez más fuerte y ahí a mí me costaba dormir. Porque tenía miedo de dormirme y que me diera ataque de pánico. ¿Y cómo lo superaste? ¿Terapia? Terapia. Y tomo pastillas para dormir. Intento no tomar, pero tomo también pastillas para dormir. En un momento tomé pastillas para dormir. Y eso también pasa por un tema de ansiedad, convivir con el éxito. Como que te pasaron muchas cosas fuertes. Sí, pero me pasa de chico igual. Me pasa de chico. Me pasa de que soy chiquito. De, no sé, me acuerdo de la primera vez que tuve una. Así yo tenía, me acuerdo, me decía, yo tenía cinco años. Me acuerdo de todo. Y después me siguió pasando. Y no recordás si fue una situación puntual de algo que te asustó o que lo recordás, no sabés. O sea, o que surgió. Me acuerdo de una que fue que yo estaba durmiendo con mis padres y estaba durmiendo, tocó al lado y mi padre no estaba. Y ahí me puse a llorar. Y me desperté y me desperté todo muy nervioso, todo con taquicardia, horrible. Y mi padre se había ido a trabajar. Y claro, mi padre trabajaba en el mercado. Y mi madre se habrá levantado, no sé. Y no había nadie. Claro. Capaz que empecé ahí. Pero sí, lo tengo de chico, ahora de grande. Y empeoraron un poco más porque le empecé a darle mucha importancia. Empecé a tenerle miedo. No, por eso es lo importante de que vayas a terapia, ¿no? Sí, terapia. Sí, la terapia me hizo excelente. Hoy por hoy no me pasa, porque no me pasa, no me pasa nunca más. A veces tengo algún momento, pero agarro el celular, pongo TikTok, pongo algo que me distraiga, no sé. Busco la manera de distraerme y se me va. Intento la respiración, llevarla tranquilo y pongo un TikTok. Me cuelgo mirando, no sé. Y hablando, volviendo al tema de, bueno, el remix de todos tus temas de antes, ¿va a haber alguna presentación que tengas ganas de hacerlo en algún lado? ¿O lo vas haciendo a través de las plataformas? Primero, como te dije, TikTok. Ajá. Real. Pero igual primero vamos a hacer un, como una especie de adelanto. La idea es, ¿cómo explicarte? Hacer como un volver al futuro, tipo la película. Hacer como una parodia así, que yo estoy ahí en el auto y todo eso. Y ahí al cambiar la radio empiezan a sonar mis temas viejos. Y ahí, y ese sería como el adelanto. Y después, en base a eso, empiezan a salir, pero van a ser todos en el mismo lugar. Todos los videoclips van a ser en el mismo lugar. Y lo que van a cambiar van a ser las bandas. Deja, y yo uso en Argentina y eso, ¿tenés para este año también, sí? Sí, tuve, la semana pasada estuve en La Plata y en Nordelta. Mirá. Esta semana tengo San Isidro y Son Azul. Ah, tremendo. Y la otra me voy a, no sé, la otra sé que hay... Divino. A full. Qué lindo. Qué bueno que las nuevas generaciones hablen de volver al futuro. Claro, qué lindo. Qué lindo, porque vamos teniendo. Nosotros nos quedamos en el pasado. Épocas. No, pero viste como todo vuelve. Todo vuelve. Bueno, Rejita, éxito, nos encanta recibirte. Bueno, la verdad que saludos a todos. Hace tiempo no venía. La verdad. La verdad, hace tiempo no venía, así que un placer estar acá. Me encanta, me siento muy cómodo. Me siento tranquilo. Así que gracias a todos. Sos un divino y se te quiere mucho. Gracias. ¡A vos! ¡A vos, a vos! ¡Vamos ya!